Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo Golden Sun en resumidas cuentas. Sé que ha tardado en llegar, pero es un juego largo, me ha llevado en torno a 30 horas terminarlo, pero por fin ya está aquí. Todo comenzaría en Tale, es un pueblecito que se encuentra en la ladera del monte Aleph, el cual está explotando, por decirlo de alguna manera, está entrando en erupción. Y la madre de Hans, nuestro protagonista, nos levanta apresuradamente. Hans, levántate. Estamos dormillendo próximamente, pero bueno, está cayendo una señora piedra, así que arriba, nos tenemos que ir. Todo el pueblo está tratando de detenerla, bueno, todo no, casi todo, y lógicamente Hans va a tener que ponerse a salvo. Es un chico de unos 15 años, yo diría, pues lo tiene 17, así que bueno, 14 años, más bien, me he confundido con la cuenta, tiene 14 años y va a tener que echar a correr. Por el camino nos encontraremos con nuestro primer compañero, que es Gareth. Gareth es un adepto de fuego, y Hans es un adepto de tierra. La peculiaridad de Golden Sun son los poderes, es un juego de rol, en el cual podemos hacer uso de la magia llamada sinergia. Aunque estos dos pequeños todavía no pueden hacerlo, más adelante podrán. Así que, junto con Gareth, nos vamos corriendo. Ahí vemos como dos sacerdotes y dos poblerinos intentan detener el señor Piedro, ya sé que no es muy espectacular, pero contar con que el juego es del 2002. Seguiremos corriendo y llegaremos a otra casa. Nos encontraremos con que Nadia y su familia tienen un pequeño problema, y es que su hermano pequeño se ha caído al agua. El pequeño Félix, que así se llama, se está ahogando. Iremos al pueblo a buscar ayuda, y aunque lo encontraremos, encontraremos a alguien con sinergia suficiente para ayudarle, llegaremos tarde y la piedra caerá. En la casa encontramos, por cierto, a los padres de Nadia, la chica pelirroja, y al padre de Félix, los cuales, bueno, van a tener un final un poco triste. Ya veis, la roca se los ha llevado por delante. Podemos controlar a Hans, y lo que haremos será irnos a buscar ayuda, otra vez, después de todo. No sabemos, no tenemos grandes cosas que hacer. Por el camino nos vamos a encontrar con dos personajes misteriosos. Son dos desconocidos, de colores variopintos, uno azul y otro rojo, por si acaso, los cuales afirman haber asaltado el templo Sonne, pulsando un botón que activa una trampa. Una trampa que desencadenó la tormenta, es el poder de la alquimia, el poder de la sinergia del templo, el cual es la cuna de toda la alquimia. Han tratado de robar algo, o eso creemos, y han jodido al pueblo. Pero aquí tenemos a Gareth, que es un Bocas. Es un Bocas y por su culpa nos han pillado. No creo que les guste mucho, ¿verdad? Y menos aún si les vacilas y les contestas con chulería. En fin, nos querrán caer la boca. Estos dos desconocidos. Y la verdad muy bien, ya que no estamos ni de lejos a la altura de su poder. Nosotros nos podemos defender con un par de pinchos que tenemos. No tenemos ningún tipo de sinergia, y ellos, pues bueno. Ellos sí que la tienen, ¿no? Ya ves tú qué jetazo nos meten los cabrones, ¿eh? Madre mía, qué cabrón y dos. Y nos quedaremos inconscientes. No nos matan, no son tan crueles de matar a unos niños. Y después de eso, se irán. Si bien es cierto que nos abandonan a nuestra suerte, estamos en el pueblo, así que no pasará nada. Sobreviviremos. Tres años más tarde, nos encontramos con Nadia, la chavala que perdió a sus padres y a su hermano, ascendiendo por las escaleras que llevan a las casas de Hans y de Gareth. ¿Por qué? Pues porque tienen una cita con Kraden, el sabio de la aldea, el maestro de la alquimia. Hans está arreglando el tejado, tiene que ayudar a su madre, y eras que no, él perdió a su padre, así que alguien tiene que hacerlo. Más adelante nos encontramos con Gareth. Está practicando su sinergia. La sinergia en este juego tiene grandes usos. No solo sirve para el combate, como hemos visto que nos lanzaba Saturus y Menardi un ataque llamado Nova, eso estaba hecho con sinergia. También sirve para mover objetos y hacer muchas más cosas que nos ayudarán a resolver los puzzles del juego. Como vemos aquí a Gareth, mueve un tronco usando su poder. Pero bueno, nuestros amigos tienen que ir a ver a Kraden, y se reunirán para ello, y se pondrán en marcha. Pero bueno, nos encontraremos por el camino de nuevo los dos desconocidos, los cuales quieren volver a entrar en el templo, lógicamente. Y Kraden, como es testarudo, no les ha querido ayudar, lo cual parece lógico, ¿verdad? Una persona no quiere ayudar a una persona azul y a otra roja que van por ahí en plan son unos motherfuckers. Pero bueno, para el caso ellos nos verán, aunque esta vez no nos pondrán pegas en el dejarnos pasar. Después de todo, vamos a ir al templo. Podremos desactivar por ellos las trampas que ellos no fueron capaces de activar. ¿Verdad? No tenemos motivos para retener más a estos chicos. Ir a la casa de Kraden, ir al monte Aleph y desactivar las trampas por nosotros. Los personajes no son muy listos, ¿vale? De hecho, Kraden, por muy sabio que sea, es más tonto que las piedras. Kraden es un experto en la alquimia. A pesar de todo, no puede controlarla, pero es muy inteligente. La cosa es que este tipo, lo que son los puzzles del templo, no tiene ni puta idea. Nosotros los resolvemos, desactivamos todas las trampas, pero él lo que es él no hace y no tiene niña. Ahí estamos, entrando en el templo Somne, en las faldas del monte Aleph. Nos encontramos con salas bastante peculiares y bonitas. Una de ellas con el símbolo del sol, marcado en el suelo, en el corazón del templo. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál será la trampa que estos señores no fueron capaces de desactivar? Pues una tan sencilla como esta, que consiste en colocar dos estatuas a los lados, para hacer un agujerido en el suelo y meter la otra dentro. La que vemos actualmente, la metemos dentro y la trampa se desactiva. Con esto, la trampa queda desactivada y podremos seguir avanzando en el templo. En el piso inferior, nos encontraremos con una luz misteriosa que sale del suelo, de la marca de la luna. ¿Seguro que hay algo en la sala? No te jode, pues claro que hay algo. ¿Veis cómo os he dicho que era cortito de mente, eh? Muy cortito. Y nos encontraremos ahí un portal. Un portal que lógicamente no lleva a ningún sitio del templo, lleva a otro sitio, aunque no sabemos a dónde. Al atravesarlo, nos vamos a encontrar con una sala muy peculiar, formada enteramente por agua y superficies de tierra. En esta sala se encuentran las cuatro estrellas elementales, las estrellas de Marte, Mercurio, Venus y Júpiter. Cada una representa un elemento, a saber, fuego, tierra, aire y viento. No los he dicho en orden, así que no os molestéis en enlazarlos. ¿Qué tendremos que hacer, pues? Podemos conseguirlos. Por cierto, que Sáturos y Menardi querían coger estas estrellas elementales, pero no llegaron a esta sala, así que se aprovecharán de que estemos nosotros aquí. A medida que las conseguimos, se irán desbloqueando los accesos a las demás, pero eso no es lo relevante ahora. Lo relevante es que a medida que las quitamos, el templo se desestabiliza, pero eso no lo saben nuestros queridos protagonistas. Así que obtenemos las estrellas como quien coge paja del suelo. Después de obtener la tercera, los veremos. Los han visto, dice, y es que ya tienen prisioneros a Kraden y a Nadia. Justo cuando ellos están hablando sobre lo que les harán cuando ya no les necesiten, aparece un personaje enmascarado. Muy misterioso, ¿verdad? No os preocupéis, no tardamos en saber quién es. Es Félix, el hermano de Nadia. El cual les garantiza su protección si ellos colaboran. Nos pedirán las estrellas elementales y aparecerá un cuarto personaje, un cuarto aliado, Alex, es un adepto de agua. Se las daremos y nos encaminaremos a la última estrella, la estrella de Marte. Y será aquí cuando se producirá el terror, ¿verdad? Y es que el templo terminará de desestabilizarse, el agua desaparecerá y todo se volverá un poco caótico, ¿verdad? Ahí tenemos el suelo embravecido, todo el templo embravecido. Menardi pregunta qué pasa porque es ignorante y no sabe que al templo no le gusta que le invadan. Ellos se irán y nos dejarán allí, con la cuarta estrella. No se preocuparán por nuestra vida ni lo más mínimo. Pero no pasa nada. Tenemos al sabio, el sabio de la sinergia, un sabio hecho y derecho, no como Kraden, que nos ayudará a salir y nos indicará que los diguin elementales, unas pequeñas criaturas, se han escapado. El templo seguirá desestabilizándose y el volcán entrará en erupción, pero el sabio no solo nos ayudará a salir, sino que desviará la lava. Eso no se ve, obviamente. Esto es un juego de Game Boy, así que mostrar eso sería un poco caro, ¿o creéis? Lo que decía, el sabio nos ayudará a salir y nosotros nos iremos. Nos encomendarán recuperar las estrellas elementales, como no podía ser de otra manera. Nosotros os hemos ayudado a que las robaran y nosotros tendremos que recuperarlas. Así que, buen viaje, os toca patearos el mundo para recuperarlas. ¡Hala! ¡Hasta luego, chavales! Ahí vemos el mapa del mundo. Es muy concreto, pero para el caso nos vamos ya directos a Bilbilin, que sería la primera parada del juego. Aquí encontraremos un personaje misterioso, nuestra primera adicción al grupo. Se trata de Iván, y es un personaje que puede leer la mente. Especiales, puedo leer de la mente y puedo crear remolinos. Iván es un adepto de Júpiter o un adepto de viento, con lo cual nos vendrá bastante bien. La cosa es que las estrellas elementales servirían para encender unos faros, los faros elementales, cada uno correspondiente a su estrella, los cuales desencadenarían bastante poder sobre el mundo. Para el caso, Iván tiene un maestro y a ese maestro le han robado su bastón. Le han robado el bastón y se tiene que quedar en Bilbilin a recuperarlo, y hasta que no lo haga no puede volver. Lo tiene uno de estos tipos, así que le arrinconamos para que Iván le lea la mente y sepa dónde está el bastoncito. Nada difícil, es muy sencillo de hacer. De modo que Iván pueda recuperar su bastón y volver con su maestro. Aunque no les era tan fácil, ya que después de recuperar el bastón descubrirá que su maestro se ha ido a Lumpa, la ciudad de los ladrones. Bueno, no a Lumpa, pero sí hacia Lumpa. Así que los ladrones, pues lógicamente no van a dejar escapar a una gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Para el caso, llegamos al... no sé cómo decirlo... al sótano de la posada y nos encontramos con los ladrones, los cuales nos plantan cara, pero podemos con ellos fácilmente, tenemos poderes especiales, ahora ya podemos lanzar fuego, rayitos y por ahí. Ahora ya somos mucho más poderosos que cuando nos enfrentamos a Saturus y Menardi por primera vez. Así que recuperarán los objetos robados e Iván recuperará el bastón de su maestro. ¿Ves? En dirección a Lumpa, lo que te decía. Así que él se irá por su lado durante al menos... tres minutos. Cuando queramos seguir avanzando nos encontraremos con un tronco que tiene una hiedra, por lo tanto no lo podemos mover con nuestra sinergia y necesitaremos ayuda de Iván, que con un remolino conseguirá remover la hiedra para que nosotros podamos apartar el tronco y podamos seguir avanzando como veremos a continuación. ¿Veis? Torbellino... Y adiós, ¿no? Ya podemos mover el tronco. Y atravesar la cueva para llegar al siguiente sitio. Nos encontraremos por el camino o algunos Dijins, no los voy a mostrar todos obviamente, este sería un Dijin de Marte, que se unirá a nuestra búsqueda en cuanto le derrotemos. El Dijin Fragua se unió a Gareth. ¿Lo tiene? ¡Ozú! ¡Menudo monstruo! ¿Para mí que te cabe más? Un poco pueblerino el hombre, ¿verdad? En fin, sigamos. Nos encontramos en otra ciudad, en la cual vamos a encontrar un árbol un tanto misterioso, al cual, si le leemos la mente, nos pedirá ayuda. Y es que todos los habitantes de Colina, el pueblo que está a continuación, han sido convertidos en árboles por una fuerza misteriosa. ¿Qué habrá sido? Pues muy sencillo. Hay un bosque al norte, que tiene un árbol sagrado, un árbol vivo, bueno, todos los árboles están vivos, pero ese en concreto tiene una conciencia especialmente fuerte. Y le intentaron cortar, por algún extraño motivo, seguramente para construir sus casas que están hechas de árboles. Y eso no le gustó. Y como además, después de la erupción del monte Alep, cayeron muchísimas piedras sinergéticas por todo el mundo, este árbol estaba todavía más loco y sus poderes se habían incrementado. Así que intentará atacar a nuestros queridos aliados, aunque sin mucho éxito, ya que nosotros poseemos sinergia y no podrá hacer nada. Nos iremos al bosque de Colima, donde habrá algún que otro puzzle, no muy complicado, son bastante sencillitos en general los puzzles, y tendremos que llegar al corazón del bosque. No será difícil, pues han talado la mayor parte y lo que no queda por talar es muy fácil de recorrer, así que podremos avanzar sin mayor problema más allá de los monstruos que nos atargan por el camino. Como veis, atravesamos árboles flotantes y llegamos al corazón del bosque. Nos encontramos con un árbol con una cara, que nos preguntará quiénes somos, obviamente no nos reconoce, no nos conoce. Si le leemos la mente a Trent, que es el árbol sagrado, nos dirá que él controla el reino de Trent, es decir, tiene una parte maligna que le está controlando. Nos tendremos que meter en sus tripas y remover un poquito entre la mierda para eliminar esa parte maligna. Así que caminaremos por sus ramas, nos meteremos de nuevo, como digo, por sus tripas para llegar al corazón de Trent. Como siempre, haciendo uso de nuestra sinergia y demases. Aquí vemos una de las trampas más elaboradas, que es pisar hojas, que, bueno, más elaboradas tampoco, que si las pisas muchas veces, se deshacen, ¿no? Pero tendremos que usarlo para llegar al corazón, que sería la base, en las raíces, irmos cayendo agujero tras agujero y milagrosamente sobreviviremos. Ahora sí, en el corazón de Trent, no sé cuántas veces he dicho ya corazón de Trent, nos encontraremos con Trent. Toma Trent. Trent, al cual derrotaremos usando un poquito de nuestro poder. Es un enemigo bastante más duro que los ladrones y tendremos que esforzarnos más. Pero no pasa nada, contamos con la ayuda de los Diggins, que hemos ido recogiendo por el camino. Los Diggins nos ayudan mucho. Si los tenemos en posición asignada, que serían preparados para usarlos y independientemente incrementan nuestra vida, nuestro daño y por ahí. Y si los tenemos preparados, nos permiten usar invocaciones. Preparados significa que ya los hemos usado y no pueden hacer nada, más que sea en grupo. Como invocar a Atlanta, que era la tipa que estaba tirando flechitas ahí en plan... A esa. Bueno, Trent resulta que está enfermo. Lógicamente se está muriendo, las piedras energéticas le han hecho pupita, y tenemos que buscar una forma de curarle, además de proseguir con nuestra misión. Nos dirigimos al Faro de Mercurio, que es la primera parada de Sáturos y Menardi, que es como se llaman los dos desconocidos. Nos lo han dicho antes, pero olvido mencionarlo. Así que pararemos en la ciudad anterior al Faro, donde nos encontraremos con que la gente está cayendo enferma por el invierno. Este señor en concreto va a caer enfermo justo cuando hablamos con él, que casualidad, y nos pedirá ayuda. Nos dirá que avisemos a Mía. Mía es la curandera del pueblo. No os preocupéis, no hay que buscarla mucho, ya que en cuanto salimos y volvemos a entrar, Mía milagrosamente está ahí. ¿Veis? Ahí tenemos a Mía, la cual es una adepta de agua. Necesitamos un tipo de adepto para entrar en cada Faro. Esto quiere decir, para entrar en el Faro de Mercurio necesitaremos un Adepto de Mercurio, como es el caso de Mía. Faro de Júpiter, un Adepto de Júpiter, como es el caso de Iván. Y así sucesivamente hasta completar los cuatro Faros. Como decía, Mía, Adepto de Júpiter, de Mercurio, perdón, o Adepta de Agua, puede utilizar poderes curativos con la gente, de modo que se sientan un poquito mejor al menos. Con sus poderes curativos ayuda al pueblo, pero bueno, lo que nos interesa es que ella es una adepta de Mercurio, una adepta de agua, y que su hermano Alex también lo es. Alex es el tipo de pelo azul que iba con el grupo de Saturus y Menardi, el tipo que nos toma prestada a las estrellas elementales y que se podía teletransportar. Con la ayuda de este han conseguido entrar al Faro, y de hecho Mía se da cuenta porque hay un flash, un destello, ¿no? Ahora lo veremos, a ver si sale, ahí lo tenemos. Así que Mía se encamina al Faro. La necesitamos para entrar, así que la seguiremos, con celeridad. Ella necesitará nuestra ayuda en la mayoría de las ocasiones, no puede pasar, no puede mover estatuas, así que al cabo de un rato se unirá a nuestro grupo. Omitiremos esos detalles y nos centraremos en la primera vez que con eso nos sobra material, ¿verdad? Ahí vemos, oh, esa estatua bloquea mi camino. Llegamos nosotros, utilizamos nuestra sinergia y apartamos la estatua muy caballerosamente. Para que Mía y nosotros podamos pasar. En el templo habrá diversos puzles, de nuevo bastante sencillitos, entre ellos uno en el que tendremos que caminar sobre el agua y demás. En este caso nos encontramos con una cascada que nos dice que honremos a la diosa, habrá que usar plegaria en la estatua, y una vez hecho eso podremos ascender por la cascada para llegar a lo alto del Faro. Recordar que nos están esperando de lo alto del Faro, Saturos, Menardi y compañía. Y que seguramente lleguemos tarde, puesto que ya habrán encendido la estrella. Perdón, el Faro con la estrella elemental. ¿Veis? Ahí lo tenemos, el Faro encendido, el Faro de Mercurio está encendido. Y los poderes elementales del agua se ven fortalecidos, así en general. Pero bueno, no es lo que nos interesa. Hemos llegado un poco tarde, pero todavía están ahí, todavía están ahí nuestros queridos enemigos. Y aquí tendrá lugar una de las primeras luchas del juego interesantes, por decirlo de alguna manera, ya que nos enfrentaremos a Saturos. Menardi y compañía se están yendo, ¿vale? Están ya camino al otro ascensor. Están Félix, Craden, Nadia y Menardi. De los cuales se extrañan de que sigamos vivos y de que les sigamos. Pero bueno, como digo, será Saturos el único que se enfrenta a nosotros. Podremos derrotarle, históricamente hablando, porque el Faro de Mercurio, el Faro de Agua, es contrario a los adeptos de Fuego de Marte. Así que Saturos se ve debilitado por la luz del Faro. Y podremos combatir contra él en igualdad de condiciones, entre comillas. Y aún así tendremos que hacer uso de todo nuestro poder, como podremos ver a continuación. Vemos a Saturos, que lo ha oído todo, estaba detrás del Faro, en lugar de largándose. Y bueno, ¿qué más decir de él? De él no se puede decir mucho más. Más allá de que, si os habéis fijado, Alex no está. Empieza el combate. Como digo, es poderoso a pesar de que está debilitado y tendremos que hacer uso de nuestros poderes. Pero sobre todo de los Diggins, utilizar nuestras más poderosas invocaciones para derrotarle. Pero una vez hecho, Alex le salvará. Alex, que no estaba, se teletransportará con él y se irá. Con Saturos para mantenerlo a salvo, curarle las heridas, darle pomadita en el culo. Y pasárselo chachi y piruleta por el camino. Adiós, adiós Alex, adiós Saturos. Con el Faro encendido, las aguas curativas del Faro estarán disponibles. Así que, usando una botella vacía, cogeremos agua milagrosa para usarla en Trent. Los habitantes de Colima siguen convertidos en árboles. Y no podemos pasar por los puentes que hay debajo. Así que curamos a Trent. Y Trent curará a los habitantes de Colima. Muy sencillo. Recordad que hemos eliminado su parte mala, que era la que estaba en el corazón. Así que Trent ya es bueno. Curará a los habitantes y todos felices y contentos. Al menos los habitantes. Nosotros tenemos que seguir viajando. Llegaremos a un bosque maldito por culpa de las piedras energéticas. El cual se ha convertido en un laberinto. Pero los habitantes de allí se... Eh... ¿Cómo decirlo? Se guían bastante bien. Así que, golpeando unos árboles, podremos seguir a esos bichitos para poder salir del bosque. Es bastante más largo de lo que lo muestro. Seguiremos viajando. Encontraremos muchas ciudades peculiares y eventos triviales que no mostraré. Puesto que me ocuparían mucho tiempo en el vídeo. Llegaremos a Siam, donde haremos demostraciones de fuerza. Salvaremos a un tipo que había quedado atrapado bajo las rocas. Y libraremos a un pueblo de una inundación. ¿Esto por qué lo muestro? Porque me parece muy divertido el momento que tienes que subirte en unas camionetas para alcanzar a esos bichitos. Hay tres pequeños y uno grande. Obviamente mostraréis solo uno. Y en todo caso tenemos que hacer uso de las camionetas. En serio, es divertidísimo. A mí me encanta este momento. Para el caso, nos enfrentamos a los monstruos y les derrotamos usando nuestro poder. Las peleas son bastante más largas. Recordad que esto es un resumen, así que no lo puedo mostrar todo. Pueblo liberado de la inundación. Nos volvemos haciendo uso de nuestra camioneta. Perdón, camioneta no. Vagoneta. Llegaremos al Templo de Lama. Este evento no es trivial, ya que allí nos está esperando la Maestra Hama. Para enseñarle a Iván una sinergia. La sinergia revelar. Revelar sirve para revelar lo oculto. Encontrar puertas escondidas. Jarrones con objetos. O, en el caso del desierto que viene a continuación, pozos de agua. Oasis. Ya que el siguiente desierto, por culpa de las piedras, se ha vuelto... Piedras sinergéticas, perdón. Se ha vuelto especialmente caluroso. Muy caluroso. Es insoportable. Y tendremos un medidor de temperatura. El cual se va llenando poco a poco y cuando llega arriba nos quita un 25% de la salud. Así que tendremos que ir avanzando. Encontrando los oasis para bañarnos. Pero con cuidado, puesto que también hay trampas. Como es el caso de la última cueva. En la cual hay una matícora. Una matícora bastante sencilla de derrotar. Llegaremos a Kalai. Kalai es la ciudad donde vivía, donde vive el Maestro de Iván. El cual sigue secuestrado y tendrá lugar una de las conversaciones más largas y frustrantes del juego. Con la mujer de este señor. La cual nos dirá que no nos preocupemos por su marido. Y que nos vayamos. Tenemos una misión más importante que completar. Así que lo haremos. Nos iremos a cruzar el mar de zanazos. Compraremos billetes y nos iremos al barco. El barco a Tolvi. Este barco es divertido. Hay tres combates. Sale a tres combates contra criaturas. Y un último combate contra una criatura más fuerte de lo normal. Es un Kraken. Un Kraken que también va a requerir de mucho poder. Ahí lo vemos. Ha derribado la mayoría de los guerreros. Y nosotros caeremos contra él. Es muy fuerte. Así que utilizar las nuevas invocaciones que habréis ido adquiriendo a medida que conseguís Digins. Ahí vemos Cibeles, Procne, Neptuno y Tiamat. Poderoso, poderoso. Donde los haya, de verdad. De hecho, yo creo que esta fue la batalla que más me costó. Pero bueno, una vez acabemos con el Kraken, tierra a la vista. Ya hemos llegado. Nos vamos a Tolvi. Donde ya ha empezado el coloso. Que sería como una arena de gladiadores. Es el evento más importante de la ciudad. Y no podemos faltar. Pero antes de ir a Tolvi. Antes de ir a Tolvi. Vamos a ir a una cuevecita que hay al norte. Puesto que el gobernador de Tolvi ha desaparecido. Y nos dicen que podría estar allí. Nos encontramos una sombra. Bueno, una sombra. Un hombre invisible en las sombras. El cual nos dice, ¿puedes verme? ¿Puedes verme? Pues claro que puedo, gilipollas. Este hombre se ha caído. No es que se haya caído. Es que está enfermo. Y necesita su medicina. Que se encuentra al fondo de la cueva. Este hombre es el gobernador de Tolvi, por si acaso. Voy avanzando ya. Esa medicina tiene la peculiaridad de que es un agua que ralentiza el envejecimiento. No tiene nada que ver con el faro de mercurio. Ojo al dato. Tiene que ver con una antigua civilización. Los Lemurianos. Se encuentran en una isla en mitad del océano. Envuelta por la niebla e inalcanzable para la gente normal. Así que a este señor que le queda poca medicina la estaba apurando y la ha apurado demasiado. Le llevamos su medicina y descubriremos quién es. Que es en realidad el gobernador de Tolvi. Cosa que nosotros ya sabemos, pero nuestros protagonistas no. Como decía, Lemurian, una civilización antigua, una civilización perdida. Que tiene en su interior las aguas de la juventud. Tolvi, perdón, no. Babi, que es como se llama, estuvo allí una vez y tomó prestada bastante. Se largó con ella, nadie lo supo y por eso ha vivido tantos años, pero lógicamente se le está acabando y se muere. Nos encomendará buscarle Muria para llevarle agua y, en vista de nuestros poderes, ya que hemos sido los únicos capaces de salvarlo, ningún otro soldado podía porque no le veía, entre otras cosas. Nos invitará amablemente a participar en el coloso, aunque solo lo hará Hans, ya que solo una persona puede participar en el coloso en cada ocasión. Pero no pasa nada, ¿verdad? Somos poderosos y podremos con el coloso de sobras. Otra historia a destacar es que en Tolvi había una chica perteneciente a la vivero llamada Sole, bueno, perteneciente entre comillas. Se llama Sole y es muy importante para ellos y la chica en cuestión ha desaparecido. Así que también nos encomendarán su búsqueda. Esta chica es muy importante en la aventura, saldrá también en la segunda parte del juego. Y tendremos que encontrarla, ya que Babi está construyendo un faro para encontrar la isla de nuevo, el faro de Babi. Y los habitantes de la vivero nos ayudan con la condición de que la protejamos, pero al desaparecer las cosas se torcerán bastante. Aquí vemos las pruebas del coliseo antes de los combates. Hay que echar una carrera para llegar al centro de la sala y quedarse con el mejor objeto. No son difíciles, pero hay que estar atentos. Si llegamos los primeros nos llevaremos el mejor objeto y el enemigo el segundo. Para el caso, da igual. Son enemigos muy fáciles, muy sencillitos de derrotar. Son unos simples gladiadores, no tienen poderes más allá de bombas de humo, somníferos y por ahí. No os preocupéis, Hans no muere, sencillamente se queda frito. Llegaremos al desierto de Sulhalla. En este no hace tanto calor, pero nos encontraremos unos tornados más, hijos de puta. Estos tornados están vivos gracias de nuevo al efecto de las piedras sinergéticas y tienen monstruos en el interior. Si nos pillan, nos llevarán a Sulhalla, que es el pueblo anterior, excepto si usamos lluvia sobre ellos y los mojamos. De modo que el tornado parará y el monstruo del interior nos atacará. Derrotarle como buenamente queráis. Este enemigo no es bastante fuerte, al menos a mí me pareció bastante débil. Y le podemos derrotar con ataques normales, si queremos. Y no os vayáis todavía, pues hay un tornado en especial, un tornado rojo, que nos llevará a un sitio especial, si nos dejamos llevar. A un sitio del mapa que no es precisamente Sulhalla, más bien parece una isla, ¿verdad? Es la isla de los piratas. La isla de los piratas es una isla muy difícil, la verdad, es una isla endgame, en la cual hay muchos puzzles que omitiré. Lo que nos interesa es el final, pues al final se encuentra un barco abandonado, un barco misterioso, en el cual encontraremos al mismísimo Barba Muerta, ese, probablemente el enemigo más fuerte del juego. Si vas con poco nivel te los puede matar a los personajes de un solo golpe, pero bueno, nosotros somos todavía más poderosos que él y le podremos derrotar sin mayor problema al temible Barba Negra. ¡Uh, Barba Negra! Y conseguiremos una coraza demoníaca, perdón, maya demoníaca, además de otros tantos objetos demoníacos y malditos por el juego. Así que podemos proseguir. Llegaremos a la vivero, nos encontraremos guardias derribados y demases que no nos importan ahora mismo, ya que lo que nos interesa se encuentra en el faro de Babi, en el faro que está construyéndose. Después de resolver multitud de puzzles, bastante complicadetes y que requerirán de nuestro poder de nuevo, podremos acceder a lo alto del faro, como siempre. Y allí sí que nos encontraremos con Saturus y Menardi a la vez. Pero primero hay que subir. La subida es curiosa, ¿no? Te dejas caer, caes justo en una plataforma, Hans no se escoña porque no pierde el equilibrio, no se cae al vacío, y sube arriba al faro. Recordar que nuestros queridos enemigos tienen prisionera a Sole, entre otras cosas. Además de Nadia y Karaden, además tienen a Sole, ya que es un adepto de Júpiter. La necesitan para entrar en el faro de Venus, no tenían hasta ahora ningún adepto de Júpiter. No sabemos todavía si conseguirán encender el faro o no. En cualquier caso, afirman que no es lo mismo encender el faro de Marte que el faro de Júpiter. ¿Sabéis por qué? Porque ellos son del norte y tienen el faro de Marte justo al lado de su pueblo. Así que lógicamente eso no les supone mayor problema. Pero bueno, no vivirán para ver eso. Queremos revolver a Sole a la vivero para que se pueda terminar de construir el faro, aunque ellos nos dicen que, si bien Sole no sufriera daño, no podrá volver Sole a la vivero. Diríamos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque nos van a dar unos mantas de galletas. Eso se creen ellos. Pero mira, 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 que no viviremos lo suficiente, si vais a morir vosotros. No vengáis con tonterías. Y a pesar de todo, esta no es la sección difícil del combate. Saturnus y Menardy son muy sencillos de matar. Y de nuevo, como siempre, haciendo uso de nuestros poderes más básicos, casi diríamos, podremos derrotarlos. Digo más básicos, porque a pesar de todo, estos son los poderes más poderosos que vamos a obtener en el juego. Así que podremos con ellos con facilidad haciendo uso de ello. No preocupa, se lo pregunta así de mientras. Para terminar antes el juego, sí, usé truquitos de esos super guays. Y normalmente el juego se termina en torno a nivel 35 y yo terminé a nivel 77. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es que consiguen encender el faro y el elemento tierra de Venus. Y el elemento fuego de Marte son complementarios. Así que la luz del faro les restaura la energía. Hasta el punto de que tienen tanta sinergia que se fusionan. Y que nos encontramos con el jefe final del juego. El dragón fusión. Este sí que es poderoso de cojones. Nos puede matar de un solo golpe si no tenemos la fuerza adecuada. Como veis ahí está usando Cosmos. Un ataque muy poderoso y temible. Aunque no llega al nivel del ataque del jefe final del segundo juego. Pero bueno, nosotros también tenemos ataques poderosos. Y qué mejor que usarlos. Juicio final, Thor, Boreal y Meteorito. Son invocaciones que requieren 4 digins. Y que dejarán al jefe con el culo rojo como la bandera de Japón. ¿Hemos perdido? Sí, habéis perdido. No sale el dragón. Simplemente se separan, ¿no? Se desfusionan. Se dan por vencidos. Nosotros los damos por derrotados. Y se caen al corazón del faro. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa a continuación. Yo creo que seguramente se desintegrarán. Ya que al encender el faro de Venus. El elemento tierra es el que se ve afectado. Se provocan temblores por toda la zona. Y de hecho veremos cómo la península donde se encontraba el barco de nuestros malhechores se separa del mundo. Bueno, del mundo de la zona, ¿no? Sería la zona inferior de la península. El bosquecito de debajo, poco más o menos. De abajo a la izquierda diría yo. De abajo a la izquierda, sí. Para el caso, el temblor ocasiona que Sole se queda ahí en el vacío. ¡Eh, me caigo, me caigo! ¡Dame la mano! Pero se dejará caer porque no aguanta. Se resbala, se escurre. Y aún así sobrevivirán a la caída. Así que nos los encontraremos en el siguiente juego. Luego volveremos a la vivero, donde nos dirán que tenemos un barco, el barco de Babi, esperándonos para poder zarpar a buscar Lemuria y a poder seguir a los malhechores, ya que siguen teniendo a Sole y seguimos teniendo que buscarla. Así que digamos que nos darán el orbe negro, que nos permite controlar el barquito y podremos salir a la búsqueda de Sole y de los malhechores, como ya viene dicho. Después de esto, el juego ya termina. Ya no queda nada que destacar. Y nos tendríamos que ir a la segunda parte de la aventura, que sería Golden Sand 2 The Lost Age. Lamentablemente, no he podido grabarla. Si este juego me ha durado 30 horas, imagino que el otro me llevará 40, porque es bastante más largo. Para el caso, yo espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis, y compartirlo con vuestros amigos. Un me gusta en Facebook, toda esa clase de cosas que ayuda a que la gente me conozca a mí me ayudan mucho. Más de lo que queráis. Además, con que hayáis disfrutado la mitad que yo viendo el vídeo, de lo que yo he disfrutado jugándolo, me conformaré ya mucho. Ya que Golden Sand es un juego que marcó mi infancia, es lo que empezó a hacer que me gustara la fantasía, como género literario y como género para los juegos. Y bueno, después de eso empecé a viciar mucho más de lo que deberían los juegos. No pasa nada, yo no me quejo. Es divertido jugar a juegos, ¿no? Para el caso, terminamos un momentito con la historia. Nuestros héroes se ponen en marcha en su barquito, y nos encontraremos con la península de Idejima, donde encontramos a Nadia y a Kraden, y al barco que tenían nuestros malhechores, a la deriva en el mar. Kraden, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? Pues no lo sé, mucho, hija, mucho. Pero el caso no es lo que nos viene a la cabeza como importante, ya que llegará Alex y nos informará de que hay algo que ver, y es que Félix y Sole han sido arrastrados por el mar hasta llegar a la isla. De modo que podrán proseguir con sus aventuras y poder irse de fiesta con nuestros amigotes. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el próximo vídeo de En Resumidas Cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!